¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Ginny y hoy vengo a hablarles de la última película de Luc Besson una rara película para un público general que seguramente le va a parecer súper absurda a su trama o un intento de copia del Joker, porque podría ser tranquilamente la backstory de un villano o de un antihéroe recontrahumanizado a mí me gustó bastante, sí me parece que sobre el final se apresura y cambia el ritmo abruptamente haciendo que decaiga un poco para un potente y metafórico final que tiene repito, no es una película para todos, es para aquellos que están buscando ver algo distinto o por lo menos un intento de eso, porque no es una película perfecta es como una mezcla entre el Joker y el Protegido para hablarnos de un sobreviviente de las dificultades de la vida gracias a una manada de perros que lo están cuidando pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta película tengo que hacer un pequeño aviso para que yo no acadeca soledad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos, y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler dicha la advertencia correspondiente, déjenme contarles de que trata Dogman película estadounidense de drama y thriller reacción que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en agosto del 2023 y tuvo su paso por los cines franceses el 27 de septiembre fue uno de los primeros estrenos de este año acá en Argentina pero recientemente fue lanzada en algunas plataformas para su compra o alquilar digital por lo que la van a poder encontrar fácilmente si la buscan y como saben cuando la suban a alguna plataforma lo voy a actualizar en la descripción de este video dura casi dos horas y está escrita y dirigida por Luc Besson un director que seguramente muchos conozcan por películas como El Último Combate, su ópera prima realizada en 1983 Sad White en 1985, luego hizo Azul Profundo en 1988 Nikita en el 90 y León El Perfecto Asesino realizada en 1994 El Quinto Elemento en el 97, Juana de Arco en el 99 Ángel A en el 2004 y entró en el mundo de las animaciones con Arthur y los Minimoys en el 2006 luego hizo la secuela en el 2009 y la tercera entrega en el 2010 junto con otra película animada llamada Adele y el misterio de la momia luego retomó fuertemente su carrera en la industria comercial con La Fuerza del Amor en el año 2011 protagonizada por Michelle Yeoh luego hizo Una Familia Peligrosa en el 2013 con Robert De Niro y Michelle Pfeiffer a la cabeza en el 2014 hizo Lucy, protagonizada por Scarlett en el 2017 intentó crear como su propio universo con Valerian y La Ciudad de los Mil Planetas protagonizada por Cara Adelaide y Dain Dishan y su última película había sido Anna en el 2019 protagonizada por la modelo rusa Sasha Luz La trama nos sitúa en Estados Unidos, en Nueva Jersey y se nos presenta a un hombre llamado Douglas que es arrestado conduciendo un camión lleno de perros pero no es por eso que lo detienen sino porque está herido y caracterizado como Marilyn Monroe pero todo ensangrentado y sus heridas no parecen tan graves como para que sea suya el tema es que lo arrestan y por esta inusual situación en la que lo encuentran envían a una psiquiatra de turno para que lo entreviste lo primero que nota esta especialista es que Doc está en sillas ruedas debido a una situación trágica que sucedió cuando era un niño junto a otros hechos que iremos descubriendo a medida que él le va contando la historia de su vida a esta psiquiatra y cómo es que todo eso se relaciona con este momento en que lo arrestaron tenemos un guión con una estructura que no es lineal sino que utiliza el recurso de la retrospectiva es decir, se nos establece un presente y un protagonista que nos va a ir contando su historia a través de saltos en el tiempo hacia el pasado parecido a películas como Forrest Gump o 500 días con ella pero esta historia es un drama que tiene muchas características del thriller de acción aunque tiene muy pocas escenas de acción y muchas más de drama se siente como la backstory de un villano o un antihéroe de novelas gráficas o cómics por momentos se siente cierta búsqueda estilística de hacer algo parecido al Joker de Todd Phillips pero un poquito más apta para todo público para algunos puede ser absurda o inverosímil su trama porque interactúa con los perros de una forma única que no se explica en ningún momento porque estos animales entienden perfectamente todo lo que le dice nuestro protagonista y la verdad no hace falta simplemente sucede por lo que si no entras en la diégesis que propone es muy difícil que te termine gustando esta película su tema central es simplemente valorar a los perros el amor incondicional, la lealtad, el compañerismo y la inteligencia de estos animales que cuidan a un hombre que consideran el líder de su manada y como él también los hace parte a través de su vida que es trágica y dolorosa aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers bien, nuestro protagonista es Douglas interpretado por Caleb Landry Jones un actor que hace un tremendo trabajo para darle vida a esta loca idea que nos quiere contar Luke Besson transmite muy bien la tragedia de este personaje el dolor y como este mismo dolor también le impide tener vínculos sin romantizarlos como el caso de Selma la chica que le hace descubrir a Shakespeare lo cual hasta cierto punto es algo normal pero cuando apareces muchos años después con un ramo de rosas esperando que ella corresponda con tus sentimientos la verdad nos está hablando de cierta inmadurez emocional como consecuencia de todo lo que vivió y su reacción desmedida e inestable es casi un cliché de los villanos de los cómics personas rechazadas que a pesar de sus desgracias intentan hacer las cosas bien o salir adelante pero el dinero o el capitalismo siempre son la excusa que los empuja a la vida del crimen acá se le busca dar toda una justificación con la idea de la distribución de la riqueza que muy hábilmente el director nos demuestra que tampoco es la solución perfecta sino un montón de justificaciones para autovalidar lo que hace y es una especie de antihéroe que le roba a los ricos para alimentar a su manada y al mismo tiempo se nos presenta todo el viaje de autodescubrimiento que experimenta desde que es chico y las dificultades de crecer siendo una persona con piernas ortopédicas y que las personas lo ayuden o lo apoyen igual que lo hacen los perros hasta que encuentra esta idea de manada compañerismo y apoyo en ese viejo teatro de la cultura drag donde se busca lograr una clara comparación entre manada y comunidad como una forma de red de contención donde las personas se cuidan y se apoyan entre sí lo cual me hubiera gustado ver más de eso me parecen épicas las escenas donde Douglas canta como Edith Piaf que es como el símbolo de resistencia y transformación del dolor en arte no es para nada casual que su personaje haga drag de tres grandes estrellas con historias trágicas como Piaf, Dietrich y Monroe porque la película busca retratar el dolor con una mirada muy amigable Luc Besson es un director que maneja bien la cámara el ritmo y el montaje de eso no hay lugar a dudas cuando ves la película es entretenida, dinámica y visualmente impactante tal vez su guión se apura y cambia drásticamente el ritmo en el tercer acto y se siente como un final apresurado más allá de que sabíamos que iba a haber un enfrentamiento con esa banda pero para mí no quita todo lo logrado hasta ese momento el melodrama funciona bien, la actuación de Caleb es sobresaliente se nota que hubo una construcción del personaje junto con el director que le dio como un estilo muy del Joker de Joaquin Phoenix esto de que se esté siempre maquillando y mirando al espejo hablando lento mientras fuma un cigarrillo incluso contar la historia frente a una psiquiatra es sumamente algo muy parecido pero más allá de eso también hay que valorar todo el trabajo con los animales que sabemos que no es para nada fácil y se ve muy bien aunque por momentos le da un toque infantil que es como si mi pobre angelito se enfrentara a mafiosos porque el lugar está lleno de trampas mortales que los perros activan como un paso de comedia no está mal pero en conjunto como que no pega por lo menos para mí calculo que la idea de Luc Besson era hacer una serie porque se siente que las secuencias estaban como divididas episodicamente para mí Dogman es una de esas películas raras que dentro de algunos años muchos espectadores la van a valorar más e incluso puede transformarse en una de esas películas de culto que nadie vio o nadie entendió en este momento porque quieren que todo sea rápido y parecido entre sí medio que Marvel educó a los nuevos espectadores sobre cómo tiene que ser una película de superhéroes villanos o antihéroes para mí al igual que Shyamalan lo hizo con el protegido Luc Besson intentó hacer algo distinto algo bastante diferente siguiendo el tropo y centrándose más en la construcción del personaje a mí me hubiera gustado ver más drama y menos acción pero aún así es una película que recomiendo mucho así que nada si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo espero que el vídeo te haya sido útil o al menos entretenido como ya saben cuídense y espero que tengan un lindo día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!